Voy a pasarme aquí todo el día. Si se reformasen el artículo 53 de la Constitución, ¿cómo cambiará la cosa? Siguiente. Que se incorpore una renta básica que garantice unos ingresos mínimos, toma claro, eso también lo quiero yo. Es que se haga una reforma de la Constitución que favorezca especialmente a las personas más vulnerables, ¿verdad? Eso es lo que queramos. ¡Reforma allá! ¡Reforma allá! Quiero que se protejan los derechos del medio ambiente. Entendido. Ojalá los partidos políticos incorporaran en sus programas electorales una reforma de la Constitución que blindase a los derechos humanos. ¡Reforma allá! ¡Reforma allá! ¿Alguien es el derecho? Yo quiero tener ya un derecho. ¿Por qué viendo cómo están las cosas? Siguiente. ¡Sí!